Artos de que los médicos y las autoridades del Instituto Mexicano de Seguro Social quieran verles la cara a los pacientes, los derechavientes exigen un mejor trato para todas las personas que llegan a ese lugar en busca de ayuda médica profesional, ya que pasaban más de las 10 de la mañana y el médico general que debería atender el consultorio número 2 no se había presentado, dejando a los pacientes esperando por horas sin que el director de ese nosocomio pueda dar la cara y buscar soluciones como algún doctor suplente que pudiera atender a todos los que habían llegado a sus citas. Desde las 7 de la mañana estamos esperando, no hay, y mientras no están atendiendo a la gente, la gente viene y se va, no ahorita yo ya cambié mi cita para el jueves, pues no hay de plano y ya preguntamos dos veces ahí con el director y dice que está viniendo, supuestamente desde las 9 debió haber llegado y no llegó nada. ¿Y ustedes desde qué hora están aquí? Pues desde antes de las 7 estoy acá, pero me tocaba mi cita de laboratorio y ya de allá me quité y me fui a lo que es la consulta que es de médico familiar y no llegó el doctor hasta ahorita. No hay en el consultorio 2. Que pongan un médico familiar especial allá porque la verdad mucha gente viene con todo. Pues sí, porque toda la gente que viene necesita, o sea hay gente que trabaja, necesita, sacan tiempo para venir y después les dicen que no hay doctor, ya perdieron su tiempo y si luego pues lo que deben hacer es poner un suplente para que no pierda su tiempo o cambiarle la cita para que, como les repito, si no uno viene y eso es siempre, en cualquier lado, si no te metes, se meten en un consultorio y están cerrados, que ahorita van a atender, no sé a qué se debe, que se encierran en un consultorio y no atienden a la gente, hasta que les da su, sacan su tiempo, que no sé qué están haciendo, pero así lo hacen, necesitan una hora y luego te atienden a otra hora. Dejan esperando a los pacientes mientras ellos toman su café en el interior. Exactamente, pues eso están haciendo, pienso, yo veo que están en sus tacitas, yo pienso lo que están haciendo. Con imágenes de Julio May, informó para Promovisión, Landy Vera.